Esto lo que da muestra es de un abandono total y absoluto por parte del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía que hace oídos sordos a unas demandas que están en la calle, que son palpables, que son constatables y es la falta de recursos por parte de la Administración Autonómica para aquellas cosas que se ve que para ellos no es prioritaria. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque la comunidad autónoma andaluza es la comunidad autónoma que más fondos recibe para la ley de dependencia por parte del Gobierno Central, la comunidad que más recibe. Y 1.483 dependientes malagueños han fallecido entre los años 2013 y 2015 a la espera de ser valorados o de recibir prestación que les correspondía por su situación de dependencia, ha detallado el presidente de Nuevas Generaciones de Málaga. Luis Verde ha calificado esta situación como muy grave y ha lamentado que el Gobierno de Susana Díaz esté lleno, ha dicho, de recortes encubiertos que pasan por no ejecutar los presupuestos destinados a políticas sociales, ha denunciado. Los presupuestos que la Junta de Andalucía destina en materia de dependencia son unos presupuestos ficticios. Ficticios porque desde el mes de enero hasta el mes de junio, de los 48 millones de euros que tenían que haberse transferido a las entidades locales para que puedan acometer su parte dentro de la ley de dependencia, solo se han transferido 1,8 millones de euros. Insisto, de 48 millones de euros que las arcas que tienen, las arcas de la comunidad autónoma de Andalucía, que tenían que estar en manos de los ayuntamientos, ayuntamientos que se ven asfixiados constantemente por este tema tan delicado, sin embargo, solo han recibido 1,8. La lista de espera en la región alcanza a los 18.186 andaluces que permanecen a la espera de recibir esta ayuda. En opinión de los populares, esta situación denota la dejadez por parte de la Junta de Andalucía, que no establece como prioridad según consideran las políticas de dependencia. Málaga y Sevilla lideran el número de damnificados en este sentido, con 1.483 y 1.484 fallecidos, respectivamente, en este mismo periodo, desde 2013. Verde considera que el gobierno autonómico no tiene excusas, ya que Andalucía es la comunidad con más fondos por parte del Estado para mantener los servicios que garantiza la ley de dependencia, en concreto, 21 millones de euros mensuales.